Esta es la tercera entrega de la saga Jurassic World y la seta del universo jurásico. En esta entrega veremos como los protagonistas de Jurassic World junto a los protagonistas de Jurassic Park tratarán de sobrevivir ahora en un mundo donde los dinosaurios viven junto a los humanos. Esto es Jurassic World Dominion. Antes de iniciar no olvides darle like al video, suscribirte al canal, activar la campanita y deja en los comentarios que otra película te gustaría que resumiera. La película inicia con un reportaje que nos cuenta cómo está el mundo ahora con los dinosaurios sueltos por doquier. Este nos dice que los dinosaurios herbívoros no son problemas para los humanos, pero los carnívoros han sido un dolor de cabeza. Ahora vemos a Claire, Sia y Franklin quienes están rescatando a un pequeño Triceratops de unos cazadores. Pero estos se dan cuenta así que activan las alarmas iniciando una persecución, la cual provoca la estampida de unos Triceratops adultos, pero coincidencialmente solo atacan a los autos de los cazadores. Necesidades del guión. Gracias a esto los chicos logran escapar. Ahora vemos a Owens, quien está viviendo en unas montañas de Nevada y está protegiendo de los cazadores a los dinosaurios de la zona. Además vive junto a Claire y Maisie, que es la niña que fue clonada en la película anterior. Y ella está siendo buscada por la empresa Biocene ya que es la primera humana clonada exitosamente. Por ese motivo vive en las montañas alejadas de todo. Maisie tiene problemas de identidad debido a que es un clon. En una granja de Texas, unas langostas aparecen y atacan a unos niños, los cuales a duras penas logran sobrevivir. Debido a esto, la dueña llama a Ellie, que es la protagonista de Jurassic Park. Esta está investigando estos incidentes con las langostas, ya que esto ha pasado en varias granjas. Ahora vemos a Alan Grant, quien es el protagonista de Jurassic Park. Este está en medio de una excavación. En eso llega Ellie para hablarle acerca de las langostas, ya que los niños atraparon a una. Por lo que Ellie le lleva una a Alan, quien la analiza, y resulta que las langostas tienen genes jurásicos. Además, solo atacan a las granjas que no tienen semillas de Biocene. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Además de eso, Ellie fue con Alan porque el doctor Ian Malcolm lo llamó. Y le dijo que tiene información de lo que sucede, y le invitó a una de sus conferencias en Biocene. Así que ella quiere ir con Alan. Unos cazadores persiguieron a Owen, así que se enteran que cerca de él, Blue, el velociraptor de Owens, ha hecho un nido junto a su cría. Además se enteran de que Owens tiene a Maisie. Así que los cazadores atropellan a Blue y cogen a su cría. Además secuestran a Maisie, quien estaba de malcriada y se escapó de la casa. Por lo que Owen trata de salvarlos, pero no pudo llegar a tiempo. Bueno, lo intentamos. Tras esto, Blue se dirige con Owen para amenazarlo. A pesar de no hablar, Owen entendió que Blue quiere a su cría de vuelta. Así que junto a Claire se dirige con Franklin, quien ahora trabaja para la CIA. Este le dice que esos cazadores venderán a la cría de Blue en el mercado negro de Italia. Por lo que Claire y Owen se dirigen hacia allá. Él y Alan llegan a las instalaciones de Biocene para la conferencia de Malcom. Aquí son recibidos por Ransin Cole. También se encuentran a Lewis Dunson, que es el dueño de Biocene. Tras eso, se reúnen con Malcom, quien daba una conferencia. Por lo que tenemos la reunión oficial de los protagonistas de Jurassic Park. Aquí Malcom le dice a Ellie que todas sus sospechas son verdaderas. Que BionC está utilizando las langostas gigantes para acabar con los cultivos. Y así ellos vender sus semillas a todo el mundo. Así que Malcom le da su llave a Ellie para que ella y Alan puedan entrar donde están las langostas. Ahora vemos a Dunson junto al Dr. Henry. Este último le advierte a Dunson que las langostas se han salido de control y deberían destruirlas. Pero Dunson no está de acuerdo con eso. De vuelta con Claire y Owens, estos se reúnen con un agente de la CIA encubierto. Quien los ayuda a entrar al mercado negro para buscar a la cría de Blue y a la niña. Aquí Claire conoce a Kayla, que es una pilota que trabaja para la gente rica. En eso llegan los cazadores, pero no tienen ni la niña ni a la cría. Pero están haciendo otro tráfico, por lo que los agentes de la CIA lo interceptan, iniciando un tiroteo. Pero el cazador logra escapar, así que Owens lo persigue. Durante la persecución liberan algunos dinosaurios, ocasionando un desastre en el mercado. Hasta que finalmente Owens logra atraparlo, iniciando una pelea con el cazador. A quien derrota, así que le dice que le entregó la niña a una mujer llamada Santos. Pero, a pesar de eso, uno de los dinosaurios se come al cazador. Con esta información, Claire persigue a Santos, a quien atrapa. Así que esta le confiesa que la niña fue llevada a Biosyn. Pero, Santos le envía uno de los velociraptos para matarla, iniciando una persecución. Hasta que es salvada por Kayla. Pero Santos también le envió unos cuantos velociraptos a Owens, quien tiene que salir huyendo en una motocicleta. Kayla y Claire estaban a punto de irse en un avión, pero llegó Owens en la moto. Quien logró a última hora subir el avión, pero también subió con un velocirapto. Pero, gracias a la gravedad, el velocirapto se cayó. Alan y Ellie llegan al laboratorio, donde están las langostas, para poder tomar una muestra. Pero, mientras hacían eso, Maisie libera a la cría, por lo que se activan las alarmas. Así que todas las langostas que estaban en el laboratorio se alteran, mientras Alan y Ellie están atrapados ahí. Esto se va a poner feo. Alan y Ellie logran sobrevivir a duras penas, y se encuentran con Maisie, quien los reconoce. Así que se va con ellos, y gracias a Ramsay logran escapar. De vuelta con Claire, Owens y Kayla, estos son atacados por un dinosaurio, el cual derriba el avión. Pero solo hay un paracaída, el cual lo utiliza Claire. Así que el avión se estrella con Owen y Kayla dentro. F en el chat. Pero, a pesar de eso, ambos sobreviven sin ningún rasguño. Estos dos llegan hasta un bosque, el cual está lleno de dinosaurios. Doxon se entera de que Malcom ayudó a Alan y a Ellie, así que lo despide. Pero Ramsay también ayuda a Malcom para que este pueda ir a rescatar a sus amigos, que se encuentran atrapados en el bosque con los dinosaurios también. Alan y las chicas casi no lo logran, pero Ramsay volvió a ayudarlos. Luego vemos como Owens y Kayla salvan a Claire, quien iba a ser atacada por un dinosaurio. Debido a que ya todos saben los planes de Biosit, Doxon quema las langostas para borrar las evidencias. Y creo que en esta escena los dinosaurios tuvieron un déjà vu. Ya que todos huían de las langostas en llamas, al final se juntan los protagonistas de ambas sagas. Pero llega el gigatonsaurio, por lo que todos deben huir. Nuestros protagonistas logran llegar hasta un refugio, donde se deshacen del dinosaurio. A pesar de estar a salvo, Doxon activa el protocolo de evacuación, así que quitó todas las energías y ahora no pueden escapar de allí. Así que los muchachos deberán reactivar la energía para poder escapar. Pero primero Owens debe buscar a la cría de Blue, ya que le prometió a Blue llevársela de vuelta. Una vez atrapada la cría, Claire y Ellie se dirigen al cuarto de energía para reactivarla y quitar el protocolo de seguridad. Pero el cuarto está lleno de langosta que las atacan. Pero finalmente logra restaurar la energía. Mientras Doxon trataba de escapar, es atacado por unos dinosaurios, los cuales terminan asesinándolo. Ya que los muchachos resolvieron todo, ahora hay que irse. Pero ya los dinosaurios salieron del bosque, por lo que es difícil de salir. Así que mientras se marchaban, aparece el gigatosaurio de nuevo y tienen la mejor escena de la película. Además, aparece el T-Rex, por lo que inician una pelea entre dinosaurios. Esto lo aprovechan los protagonistas para escapar. El T-Rex, con ayuda de otro dinosaurio, logra acabar con el gigantosaurio. Finalmente, los muchachos logran escapar. Y Alan y Ellie se besan. Ay, el amor. La película termina con Owen llevándole la cría a Blue. Y con todos los dinosaurios viviendo en armonía con los humanos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.